bueno pues bienvenidos a una más de las emisiones de team toys garage el día de hoy vamos a tratar un tema diferente a los que por lo regular tratamos de que pues saco algunos de mis piezas y por ahí pues las muestro etcétera el día de hoy o ya hace algunos días me empezó a llegar una como pudiéramos decirlo como una incertidumbre una duda de decir a ver bueno y si me quedara un mes de vida qué pasaría con mis cosas vamos a ponerlo en ese aspecto verdad porque si nos vamos al lado de que o sea mi salud de esto lo otro pues de todas maneras ya te dijeron que ya 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 esto ya estuvo y digo no es para alarmarnos ni mucho menos y es una cosa que muy a menudo pasa sinceramente yo yo espero que a nadie de mis familiares amigos o a mí nos pase jamás nunca pero la verdad es que es algo triste es algo feo el pensar y decir bueno a ver ya me diagnosticaron con no sé una enfermedad cáncer leucemia enfermedades de esas raras que dices puta madre porque me tocó no pero a lo que voy con esto no es que a mí me quedó un mes de vida no 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 desde ahí desde ese momento lo aclaró más bien es que de repente digo bueno y que va a pasar con todas las cosas ya había hecho un vídeo de estos hace como un año pero en ese momento se llamó qué pasaría con mis cosas después de muerto ahora sería qué va a pasar con mis cosas si tengo un mes de vida me acaban de diagnosticar y qué tal y me dicen sabes qué te queda más o menos a prox porque no podemos decirte cuánto tiempo es exactamente pero más o menos es un mes sí entonces voy a empezar a hacer como que una serie en la cual plantearía diferentes situaciones que pueden suceder en un coleccionista y que desafortunadamente pues en algunas de ellas no terminan bien entonces pueden pasar muchas cosas cuando te diagnostiquen alguna de estas enfermedades y que de repente digan pues ya 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 valió esto entonces pues tú como coleccionista pues a lo mejor vas a decir híjole qué hago qué hago por ejemplo si colecciono nintendos consolas juegos qué hago si colecciono funkos o tarjetas o por ejemplo etcétera minerales piedras lo que sea todo en esta vida lo puede se cortó prácticamente cualquier objeto que tú digas esto me gusta lo puedes juntar entonces yo diría por ejemplo en este aspecto habrá cosas muy valiosas en cada una de las colecciones de las personas que estamos locas y empezamos a juntar objetos y todo esto que tú dirías sabes que si el día de hoy lo saco a la venta el mismo día de hoy me lo compran sí y no un precio bajo sinceramente con él para personas que digan sabes que yo tengo una pieza que cuesta mil dos mil cinco mil diez mil veinte mil treinta mil lo vendó a la mitad de precio y punto nos vamos algunas personas dirán sabes que yo si a mí me dijeran tienes un mes de vida vendería toda mi colección todos mis objetos personales todo lo que me queda y a lo mejor si todavía estoy en condiciones de viajar en condiciones de hacer algo pues a lo mejor lo haría verdad a lo lo mejor diría esa persona sabes que me voy unos días ya mis últimos días a viajar a caminar por el mundo que a lo mejor en dado caso ya no tendrías las suficientes fuerzas pero bueno a lo mejor esa sería la idea de algunas personas la siguiente pudiera ser sabes que yo haría como que un tipo testamento porque a lo mejor hoy en día pudiéramos realizar ese testamento del coleccionista que a lo mejor lo menciono en otro en otro vídeo hacer un testamento en el cual sabes que mira estos objetos me gustaría que se los quedara fulano estos otros objetos me gustaría que se los quedara sultano estos mi hijo estos mi esposa estos mis padres estos mis hermanos etcétera o sea a lo mejor entraría esa parte en la que empezaríamos a decir sabes que pues vamos a repartir nuestros objetos con las personas que sabemos nosotros que a lo mejor a lo mejor y aquí digo entre comillas a lo mejor porque no estamos seguros de nada los van a atesorar y a cuidar por siempre puede ser puede ser porque a lo mejor en alguna de ellas ocasiones de repente dicen sabes que pues chingue su madre vamos a venderlo y pues ya ni modo verdad pues de todas maneras me lo dejó pues yo creo que era para eso para el momento en que yo lo quisiera vender entonces el dejárselo a una persona también no quiere decir que lo vaya a guardar para toda la eternidad y si ese objeto también puede mejorarle la vida que bueno adelante también chingue su madre pues para eso son las cosas no entonces a lo que voy con este vídeo si quedara aún si quedara aún un mes de vida en cada uno de nosotros díganme qué es lo que harían con los objetos que tanto lucharon por conseguir a mí me gustaría que lo pusieran en los de estos de comentarios aquí abajito que pongan sabes que yo haría esto sabes que yo haría el otro puede entrar una tercera opción en la que diga alguien sabes que pues yo lo que haría sería venderlos y todo eso donarlo a la caridad donárselo a personas que no tienen comida donárselo a un refugio de animales donarlo a una casa hogar no sé si alguien colecciona figuras y dice sabes que algunas las voy a vender las que son más caras y las que son más comunes se las voy a regalar a los niños de un orfanato puede ser puede ser o sabes que no sé este xbox que tengo aquí o este xbox 360 o las consolas que tengo acá abajo videojuegos no sé yo conozco una persona que las va a atesorar y que las o algún niño necesitado que a lo mejor no tiene para comprarse una y que yo lo conozco desde hace mucho tiempo sabes que ten mira hijo órale aliviánate carnal échale y te regalo esto y te regalo el otro y paz chingue su madre todas maneras ya no vamos a estar aquí entra una como pudiéramos decir idea o me entra una idea y no me vayan a alburear verdad por ejemplo somos coleccionistas o somos acumuladores que también esto lo dejaré para otro programa pero que entra dentro de esto porque pues a veces decimos bueno esta pieza que acabo de comprar no me gusta tanto pero la estoy guardando para cierto día que a lo mejor no traiga dinero y que a lo mejor la voy a vender en este caso si yo dijera ya no voy a estar entonces todos estos objetos que yo tengo aquí de verdad tuvieron ese valor ese gusto que yo tuve para comprarlos para guardarlos o nada más fue un simple arrebato que en el momento tuve y punto final ya dejé a lo mejor planes incompletos por comprar dejé a lo mejor cosas incompletas a lo mejor a veces no no pude ni darle un buen estudio a mi hijo no le pude dar el gasto a mi esposa a lo mejor llegamos a un conflicto en el cual por tanto comprar objetos ni tan siquiera disfrute mi vida entonces yo creo que en esos momentos cuando de plano te dicen sabes que es que ya o sea ya sabes que ya 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 vamos de salida de este mundo pues que vamos a hacer pues a lo mejor dirán algunos hay tú te andas preocupando por las cosas materiales pero pues a lo mejor cada coleccionista dice sabes que pues es que pues como no me voy a preocupar si es mi vida prácticamente es parte de mi ser de mi gusto de mi esencia de mi todo si entonces piénsenlo 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 se los dejo a su consideración qué es lo que harían ustedes con su colección o sus objetos personales más queridos el último de sus días a los últimos momentos de su existencia por ejemplo vamos a pensarlo yo aquí tengo este mario este mario para las personas que no coleccionan cosas de mario como yo que yo no colecciono tantas cosas de mario me gusta pero este me gusta porque representa una parte de mi niño de mi hijo porque porque pues cuando a él empezaron a llamar la atención los videojuegos pues se enamoró se enamoró por completo de los juegos de mario entonces esto pues fue una búsqueda en el tianguis y yo encontré este entonces este representa a mi hijo yo sería imposible que vendiera este objeto o el yoshi que está de este otro lado porque representan una parte un día en la vida de timberland lara que se fue en búsqueda de cosas perrotas y cosas chidas o a lo mejor cosas no tan chidas pero si a buscar algo con su hijo con mi niño no entonces habría objetos que a lo mejor si aún a pesar de que estemos al borde de la muerte diríamos este objeto se queda aquí y punto final me vale madres me vale madres que ya hagan después lo que quieran con él pero pues este se va a quedar aquí si entonces digo a lo mejor no es como que se pega un poquito con el video que ya había hecho pero en este pues no es de que sabes que ya me morí ya están vendiendo mi colección pum wey porque es lo que pasa muchas de las ocasiones como coleccionistas hay que estar conscientes que a lo mejor cuando nosotros dejemos este mundo ya que amén ya colgamos los tenis ya el patas de chinche ya nos llevó pues ni modo pues va a llegar un momento en el que van a decir pues chingue su madre pues este dame 20 pesos este te lo regalo esta impresora que está aquí pues mil pesos y a lo mejor a mí me costó no sé cinco mil este xbox a lo mejor chingue su madre dame 500 este freddy funko que tengo aquí que es uno de mis favoritas mis favoritas piezas que anda no sé alrededor de dos mil quinientos dame 300 varos chingue su madre hombre para lo que se ocupe a lo mejor hasta para el vicio para el alcohol para salir a comer etcétera y a lo mejor no juzgo a las personas porque pues si no es algo que ellos coleccionen o que tengan agrado por ello pues van a decir pues vamos a venderlo no al final de cuentas pues era de mi papá si era de mi hermano era de mi tío era de mi abuelo etcétera pero pues yo no le hallo algo o un gusto por eso entonces pues vamos a venderlo pero yo lo que aquí sí recomendaría lo que sí aquí que nos sinceremos y que dijéramos sabes que la neta la neta la neta al chile decir cada cuánto nos costó cada objeto hasta se me traba esa parte porque yo como vendedor muchos de mis clientes me dicen quítale el pinche precio güey sabes que la neta quítale el pinche precio porque ahorita llegando a la casa van a llover putazos van a llover unos pinche un surtido rico de madrazos porque no mames güey o sea no chingues como no das para el gasto cabrón como para comprar ropa y si estás mami mami que no compremos que no malgastemos y cuando salimos no es que no malgaste ni sas cabrón llegas con una pieza de 300 500 mil 2000 3000 4000 5000 etcétera y como para lo que yo te pedía como para eso no me dabas güey o sea pero si es bueno que a lo mejor si pasar esta situación de un mes de vida hablar sinceramente con las personas que estén a nuestro alrededor y decirles oye a ver mira tú qué opinas mira pues ya a lo mejor ya yo ya me voy hablando claro y tú tú sinceramente crees que guardes mis objetos no pues es que si representan parte de ti etcétera etcétera y a lo mejor a veces es lo más sano quedarse con las cosas y a veces no a veces no es tan sano porque en vez de ser un recuerdo amable a veces llegan a ser recuerdos dolorosos de que hay yo me acuerdo cuando yo con esta pinche pieza y es un pinche calvario todas las todos los pinches días cuando llegan al cuarto y ven todo y piensan que ahorita va a aparecer uno de repente entonces yo creo que es lo mejor que deberíamos de hacer sincerarnos con cada una de las personas y decirles sabes que mira pues ya me voy a ir tú que crees que sea lo más conveniente para las cosas las vas a guardar no pues pero tú sinceramente dime la verdad la verdad la verdad vamos a hablar ver cosas verdaderas no pues sabes que yo pues yo no sé qué voy a hacer con todas esas cosas perfecto no es para encabronarnos ni para emputarnos ni para decir sabes que cabrón toda la pinche vida me maté yo para coleccionar y ahorita en un pinche ratito ya me estás diciendo que no vale madre en mi colección y ya se encabronan y no 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 o sea más bien es decirles sabes que ok perfecto no vamos a guardar nada no van a llevar no van a guardar nada pues sobres sí que vamos a hacer pues vamos a checar cada uno de los precios de cada cosa sale esto cuesta tanto esto cuesta tanto 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 y a lo mejor con eso pagan el funeral pagan los últimos días de mi vida pagan después de eso en lo que se acoplan y en lo que vuelven a la vida entre comillas normal pero si decirles sabes que cada uno de estos objetos tiene este valor tú ya sabrás si le bajas 100 si le bajas 200 si lo regalas ahí ya es cuestión tuya de todas maneras yo ya no voy a estar sí entonces esto porque lo menciono porque si a uno como como vendedor te conviene que lleguen y te digan oye sabes que se murió mi tío se murió mi abuelo se murió mi papá y te vendo toda esta colección porque la neta a mí ni me gusta ni nunca me gustó que coleccionara entonces sabes que te la vendo y la malbaratan y pues bueno uno como comprador pues es chingue su madre que bueno que a todas madres pero pues así viéndolo desde un punto de vista legal dirías tú pues güey o sea también siquiera ofrecerles algo correcto no algo que digas oye si le voy a ganar tengo que ganarle pues soy vendedor pero pues no le vas a ofrecer cinco pesos por una pieza que cuesta diez mil cinco mil dos mil o mil pesos o quinientos entonces también hay que ser realistas entonces en ese aspecto yo sí haría énfasis en que pues deberíamos de de ponerle un cierto precio a cada cosa y resignarnos y decir que en el momento hay que disfrutar nuestras piezas como por ejemplo los que coleccionan hot wheels yo tenía clientes o tengo amigos que dicen sabes que güey yo lo saco del empaque y me pongo a jugar en una carreterita que tengo ahí tengo dioramas y los estaciono como si fueran de verdad chingue su madre pues disfruta las cosas hombre uno de funko por ejemplo yo ahorita estoy viendo una barda que próximamente allá haré vídeos también pero por ejemplo me pongo a pensar y digo híjole pues es que estos no son para jugar estos más bien son como para disfrutarlos verlos o estarlos apreciando pero también a veces me llega ese como sentimiento de decir güey pues es que pues yo nada más llego y muy de repente los veo porque pues no no todos los días estoy aquí entonces si sería bueno plantearnos y decirnos qué haríamos nosotros si nada más nos quedara un mes quizás me faltaron algunas situaciones que también me gustaría que las pusieras aquí quizás para un segundo vídeo pero este tema lo trato con mayor seriedad porque pues es es drástico la verdad porque prácticamente todos nos vamos a morir chavalos o sea todos todos nos va a cargar el patas de chinche el patas de canafre el patas de pito pero pues mientras mientras tanto vamos a disfrutar los objetos yo eso sí sería algo de lo que diría sabes que si acá tienes unas figuras pues si tu hijo las quiere agarrar dáselas a la chingada hombre que juegue hombre no es que se las va a rayar es que las va a chingar de todas maneras si cae un pinche meteoritos de todas maneras no va a quedar ni pura chingada un día que pase un temblor un incendio a la madre no va a quedar nada hombre nada 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 entonces pues yo sí sería muy objetivo en esa parte y con esto prácticamente terminaría con esta pregunta si te quedara un mes de vida qué harías tú con tu colección qué pensarías decirle a tu familia véndanla o yo la vendo o saben que vamos a hacer un bazar en estos días y vámonos a disfrutárnoslo tres días cuatro días lo que aguante yo en un paseo familiar pero chingón algo que nos vayamos como los toreros que eso me caga en la madre verdad la pinche puta desgraciada infeliz taurina me caga la madre ese pinche deporte de bárbaros o pinche chingadera de bárbaros donde matan toros a lo pendejo verdad pero ahora sí que nada más como dicho sabes que irnos con oreja y rabo y con el pinche sombrero acá arriba de chingón si nos fuimos de este mundo pero se fueron con un recuerdo mamalón yo me fui con una cosa chingona de los últimos tres cuatro días que nos fuimos a disfrutar a comer lo que fuera porque ese es otro problema también hay veces que en el coleccionismo dejamos de comer lo que nosotros nos gusta por ahorrar para una pieza hijo de su chingada madre también eso está cabrón y también eso es para otro vídeo que voy a que voy a presentarles porque de aquí adelante voy a hacer una secuela o una de esta como si fuera una serie de posibles posibles situaciones que pasan en la vida de un coleccionista entonces pues no me queda más que agradecerles a cada una de las personas que siempre me siguen ya casi vamos a llegar a los mil suscriptores síganse suscribiendo ayúdenme a llegar a los mil dos mil tres mil cinco mil diez mil veinte mil a los que sean y pues muchas gracias entonces ánimo viejo un fierro pariente